Hola Aries, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida a todos mis queridísimos Aries, un día más a este vuestro canal Atarot Alma Gitana. Mis amores, mis Aries, estamos compartiendo lecturas y predicciones en el día de hoy, de semana entrante. Comenzando, como siempre, como bien sabéis, por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café, esta es vuestra simbología de vuestra taza. Recordaros que va a haber más predicciones a lo largo del vídeo y más cositas que serán de vuestro total interés y que os servirán de gran ayuda. Por ello os invito a que sigáis hasta el final del vídeo para que así no os perdáis ninguna. Os doy las gracias y la bienvenida a todos mis nuevos suscriptores, a mis antiguos y a quienes no lo estéis. Os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso alguno. Eso es importante Aries, como también lo es el que activéis campanita en todos y cada uno de los vídeos que veáis para que así Youtube os pueda enviar ese mensajito cada vez que yo suba contenido a este vuestro canal y así no os perdáis nada. Te recuerdo Aries que son lecturas y predicciones muy generales, por ello no os van a estar resonando a todos los Aries. De igual forma, tomar cada uno todo aquello que tenga que ver con vuestra situación, que os resuene y lo vais amoldando a vuestra historia. Son también lecturas a tiempo divino, sin fecha de caducidad. Vamos a comenzar Aries, abro canalización desde este mismo instante con mis guías espirituales para que ellos también me vayan pasando todos esos mensajitos de todas esas situaciones que tú necesitas de saber. Aquí lo primero que me están enfocando para un grupo, solamente para un grupo de Aries, que hay una persona que se está lamentando muchísimo un amor del pasado. Un amor del pasado que aquí dicen para algunos de vosotros, no para todos, que se apartó de tu vida, que se apartó de tu camino Aries a consecuencia de personas que lo estuvieron o la estuvieron mal influenciando hacia ti. Personas que a ti no te aceptaban ni te aceptan, que nunca fuiste, dicen mis guías, el santo de su devoción de esas personas. Dicen que en algunos de los casos, estas personas son miembros de la familia de esa tu expareja. En otros casos pudieron ser, pueden ser amistades o gente conocida que teníais en común. En resumidas cuentas, esta persona ha abierto los ojos, tiene bastante claridad al respecto a día de hoy. Y dicen que lo que tiene en su mente, lo que tiene en su pensamiento es llegar de nuevo a donde tú estás, pedirte disculpas, aclararte y explicarte muchas situaciones que tú, aunque te las imagines, pero necesitas una confirmación. Y lo que te viene pidiendo es un retomar la historia. ¿Por qué? Porque te sigue amando. Yo aquí puedo visualizar muchísimo amor por parte de esta persona. Esta persona tiene muchas energías en signo de agua, puede ser cáncer, piscis, escorpio o ascendente, aunque pueda tener cualquier otro signo, tiene muchas energías en agua. Entonces ya lo demás va a depender, lógicamente, de vosotros. Quienes estéis esperando por el resultado de una sentencia de separación, de divorcio, vais a estar obteniendo esa noticia, esa comunicación semana entrante o como mucho a lo largo del mes de abril. Yo veo para gran parte de vosotros un resultado favorable, tal vez un grupo más minoritario no tan favorable, Aries, y tal vez tengáis que recurrir, ¿no? Porque no vais a estar de acuerdo con ese resultado de sentencia. Tal vez cuando presentéis el recurso de apelación sí que muchos de vosotros lo estéis ganando. También me hablan aquí de una persona con muchas energías de signo de fuego, signo de Aries, Leo, Sagitario o Ascendente, que te ha hecho la vida a cuadritos, literalmente, así. Porque has sido una persona que ha tenido muchos celos hacia ti, en otros casos, para otro grupo de vosotros, os habéis sentido engañados, engañadas, habéis descubierto mentiras por parte de esta persona. Esta persona dicen que nos sirve para brindarte una relación estable, pero ni a ti ni a nadie, porque es persona inmadura y no es persona de poder llevar a cabo una relación estable, es lo que me están indicando. Dicen aquí que algunos de vosotros probablemente tengáis que viajar semana entrante, como muchos, si se os retrasa un poquito, sería este viaje a lo largo del mes de abril. Un viaje donde vas a llevar a cabo la firma de unos documentos y a recibir un dinero que es tuyo. Yo tengo que deciros, Aries, que a nivel de finanzas vienen grandes mejoras para gran parte de vosotros a partir de semana entrante. Va a haber una comunicación de una situación del pasado. Aquí hablan de la partida de un ser querido tuyo al otro plano astral y esto es una situación que tiene que ver con la repartición de una herencia. Estaréis teniendo noticias donde aquí yo veo que para algunos de vosotros es reparto de situación de vivienda, de propiedad o propiedades, más dinero. En otros casos es dinero o es parte de una propiedad o propiedades. Pero tendréis noticias o de vuestro letrado o del notario o de las personas con las que vais a repartir esta herencia a lo largo de semana entrante. Viene mucho florecimiento, Aries, para vuestro camino de lo económico. Aquí dicen también, Aries, a nivel sentimental, algunos de vosotros con una persona de signo de agua me están aquí reafirmando. Lo estáis pasando, lo habéis pasado bastante mal. O habéis recibido bastantes humillaciones, supuestamente, de parte de esta persona. Es una situación que yo tengo que deciros que se va a cortar, ¿eh? Estáis en un proceso de corte. Esta historia, esta situación no tiene arreglo, Aries, para nadie en absoluto. Y además, si tú has estado reclamándole a esa persona, tú eres ese dinero que consideras que te corresponde o esa vivienda o esa manutención. Eso te va a estar llegando. Tendréis noticias también sobre esta historia al respecto. Aquí hablan también, retorna fuertemente una persona con muchas energías de tierra, pero también de agua. Pero fuertemente signo de tierra y tal vez con su ascendente en agua, alguien del pasado. Viene retornando a tu vida. Donde esta persona, dicen que también te lo hizo pasar bastante mal, pero bueno, en el fondo, en definitiva, dicen que has estado teniendo alguna relación que otra a nivel esporádico, pero se ha dado cuenta de que a quien te ama es a ti. Como siempre digo, Aries, lo demás, lógicamente, va a depender totalmente de ti. De si tú lo aceptas o no lo aceptas. Sea chico o chica, es indiferente. Bien, en cambio, si una semana bastante positiva, con mucho amor, muy buenos acuerdos, buenísimo entendimiento con vuestro ser amado, personas que ya tenéis buena estabilidad, casados, casadas o con pareja estable. Y quienes estáis solos y solas, llega fuertemente una persona de signo de tierra, alguien que tal vez ya podéis estar conociendo, aunque no sea de mucho tiempo, pero esta persona viene con todas y a por todas contigo. Con esta persona podrás llevar a cabo una relación sentimental, estable, bastante bonita y algo que va a perdurar en el tiempo. Para otro grupo de Aries, también llega una persona con muchas energías de fuego, como tú, Aries, Leo, Sagitario o Ascendente. Esta persona va a llegar pronto y tengo que deciros que en algunos de los casos ya habéis conocido a esta persona. Y lo mismo, no es persona de aventuras, no es persona de venir a pasar solamente un momento contigo y si te he visto no me acuerdo, no. Esta persona viene para quedarse en tu vida y además tenéis destino juntos. Lo que se refiere a lo laboral, veo buenísimos movimientos y avances semana entrante. Quienes estáis buscando empleo, martes, miércoles, tal vez te estén llamando, te estén ofreciendo un puesto de trabajo. Algo que también te vendrá dando bastante buena estabilidad, porque veo que además vas a recibir un salario bastante suculento, un salario que va a estar muy, muy bien remunerado. Vais a estar cambiando, ¿vale? Aquí yo veo cambios también, semana entrante o la siguiente. Ese cambio que tú vienes proyectando desde el pasado o dentro de la empresa donde estás o a otro sitio, veo que algunos de vosotros os vais a otra empresa diferente. Y veo ese cambio entre jueves, viernes, de semana entrante. Para quienes tal vez esto se os atrase un poquito más, sería dentro del mes de abril, a lo largo de abril. Y hay personas de Aries, que tenéis vuestra propia empresa, aquí también se avecina un cambio. O bien tú vas a cambiar de actividad, vas a meter una actividad diferente a la que tienes, por lo que quiera que sea, porque ves que no te estás rindiendo, lo que quiera que sea. En otros casos aquí se prevé un cambio, un cambio de lugar, donde vas a estar trasladando tu empresa a otro sitio. Y como sois muchísimos, aquí hablan también, que para otro grupo de Aries este cambio puede ser que tú hayas pensado en hacer esa obra, esa restauración, o ese cambio de decoración, o ese cambio de mobiliario en esa tu empresa. Cualquiera que sea ese cambio que tú vas a hacer, va a ser muy exitoso, eso sí que os lo digo. Y que tengo también símbolos aquí muy bonitos, y de mucho triunfo en vuestra taza, para las personas que sois autónomos. Aquí vienen muchas ganancias, vienen más movimientos de entradas de trabajo, y con ello de dinerito, a partir de semana entrante. Aumento de la estabilidad para esa tu empresa, Aries. Vais a estar cambiando de vehículo, también tenéis proyectado de cambiar de coche, y lo vais a estar haciendo, y además muy bien, no por nada negativo, ni muchísimo menos. Cambio de casa también, cambio de casa, semana entrante vais a estar haciendo otro grupo de mis Aries. Aries, aquí va a haber dos planetas de aire, beneficiándote muchísimo, semana entrante, otro de tierra y otro de agua. Esta conjunción de planetas te trae cambios a tu vida, Aries, a partir de semana entrante, esos cambios laborales que nos están indicando, tanto si tienes empresa, como si trabajas por cuenta ajena, ese cambio, son cambios, cambios, cambio de vehículo, para bien, cambio de casa, vienen cambios. Y situaciones que habían estado ahí, que no cambiaban, situaciones que estaban obstaculizadas, vienen con cambios, viene un giro totalmente a vuestro favor. Y estaréis vibrando a nivel de energías bastante alto, toda la semana Aries con ese yin y ese yang, súper bien equilibrados. Vamos con esa orientación preventiva, Aries, no diagnósticos, porque yo no soy médico, es solo para que sepas de qué te tendrás que cuidar un poquito más semana entrante. Aquí me están indicando, vienen embarazos, para un grupo de mis chicas, Aries, vais a estar pasando por un periodo muy fértil, semana entrante y a la siguiente, no todas. Así que un grupo de vosotros, si tú estás buscando ese embarazo, ese embarazo lo vas a conseguir muy prontito. Y bueno, si no puedes en este momento, pues, se cuidan mis chicas Aries. Aquí dicen también que, bueno, que cuidéis esas jaquecas, esos dolores de cabeza o esa recarga, que os sentís en la zona de la vista. Como que algunos de vosotros vais a requerir de una revisión ocular, me están indicando también que debéis de prestar un poquito de atención a algunos de mis Aries, a vuestros huesos, a vuestras articulaciones. Como siempre os digo, que acudáis a vuestro facultativo Aries, eso es importante. Dicen que de estas molestias en articulaciones, a ese grupo de Aries que os esté sucediendo, que es algo que ya viene sucediendo desde el pasado. Dicen mis guías que puede ser, tal vez, una situación hereditaria, algo genético, que lo habéis heredado de vuestros antepasados. Pero bueno, ir a vuestro médico y seguir al pie de la letra sus consejos y sus tratamientos. Bueno, mis amores, vamos con ese arcángel que va a estar bendiciendo y protegiendo a Aries semana entrante. Para Aries... Bueno, no sé ninguno, sacamos. Ariel. Vamos a ver qué es lo que te dice Aries. Aries. Dice, no has de afrontar tú solo los retos actuales, porque llevas una carga muy pesada tú solo o tú sola. Dice, la ayuda está cerca. Debes de anular los pensamientos negativos y convertirlos en una profecía ya cumplida. Te dice, Ariel, que decretes, que proyectes en tu mente y visualices todo aquello que deseas y así tal cual te va a llegar. Porque además, Ariel os va a estar ayudando a que así sea. Así que ponedle velita blanca que sustituye a Aries a todos los colores a lo largo de semana entrante. Y le hacéis vuestras peticiones, Ariel es quien os va a estar ayudando a lo largo de toda la semana. Vamos a ver ahora con este fantástico oráculo qué mensajes tiene el universo Aries para ti, tus guías y los míos. Para Aries, sol, luna, venus o ascender. Para Aries. No, este mensaje les ha salido otros tres signos. No me acuerdo ahora cuál es. Vamos, sacamos un total de siete. No os preocupéis que si hay algo negativo cerramos con el sol, mis amores. Con lo cual, neutraliza todos esos mensajes negativos pero tengo que comentaros para que estéis prevenidos. Semana de cambios, como nos decían. Cambios. Para algunos, viaje o viajes. Para otros viene, como os decía, ese cambio laboral, ese cambio de casa, ese cambio de vehículo. Lo que está claro es que con esos cambios llega la abundancia total y absolutamente a la vida de mis aries. Abundancia en la salud, en el amor, en el trabajo y en la economía. Aquí os dicen a un grupo de mis aries que tras haber estado pasando y seguir pasando a día de hoy por una etapa donde os habéis sentido inactivos, haciendo poca vida social o con una baja médica o sin ganas absolutamente de nada, una situación que te ha creado cierta impotencia, cierta atadura de pies y de manos. Dicen que de nuevo vuelves a reactivarte, a ponerte en marcha, aries, en todos los aspectos. Aquí te dicen que te cuides de un posible engaño, ya sea a nivel económico, pero también nos hablan de la espiritualidad. Quienes necesitéis de acudir a una consulta esotérica a nivel personal o que os ayuden en alguna situación con rituales o con alguna ceremonia, te dicen que mucho cuidado, que sepas bien dónde te metes, que procures ir a un sitio donde se te recomiende, donde te recomiende alguna amistad, alguien que ya tenga referencias, porque aquí existe la posibilidad de que tú vayas a un lugar por tu cuenta sin referencias de esa persona y aquí existe el engaño, ahí está el engaño, ¿vale? El engaño en tu camino de la espiritualidad, ¿vale? Donde en definitiva tú tengas que gastarte tal vez un dinero y no te resuelvan nada. Aquí está el engaño, aquí está la trampa, es lo que te están recomendando. Porque dicen que además viene una etapa, aries, a partir de semana entrante que se abre tu campo de la espiritualidad. Vas a poder encontrarte más y mejor a ti mismo y vas a poder... Viene claridad para tu espiritualidad, te dediques a esto, ¿no, Aries? Pero cuidado, si tú vas pidiendo ayuda, cuidado, cuidado con el engaño. Que sepas dónde, a qué sitio, en qué sitio te metes, que sea una persona que realmente te ayude totalmente de corazón y con esa sana fe. Porque si tienes cuidado, aquí tenemos el sol, pues darás con alguien que te va a ayudar sanamente y de corazón. Y el sol también te dice que se abren todos los caminos para ti a partir de semana entrante en el amor, en lo laboral, en la economía, en el dinerito, en la salud. Llegan noticias muy buenas. Siento también que llegan noticias muy buenas, noticias que tal vez lleváis esperando tiempo, aries, y que no las habíais tenido. Vamos con Aries en pareja, cómo estarán, Aries en pareja, semana entrante, casados, casadas, y bueno, en definitiva, en pareja. Bueno, tenemos mensajes positivos, aquí tenemos este mensaje que te dice en Los Ángeles, pasión. Dice que dejes que tu corazón y tu alma canten de alegría, que disfrutes a partir de semana entrante esos momentos de pasión que te llegan con tu ser amado son dignos de que los vivas, los vivas con intensidad y la picardía. Aquí lo que te dicen que dejes que el espíritu travieso, inquieto que llevas dentro, bueno, se despierte y salga para que aumente la pasión, que aumente el amor entre tú y tu ser amado, porque tal vez puede que te digan esto, porque algunos de vosotros tal vez hayáis caído un poquito, ¿no? en esa rutina, ¿no? que caen muchas parejas. Aquí te dicen conversación a corazón abierto para este tercer grupo, te dicen que debes de hablar sinceramente de tus sentimientos, expresarle lo que sientes a tu ser amado y tú ser amado a ti, por supuesto, que debéis de hablar a corazón abierto. Y ahora sí vamos, Aries, con el amor, con el amor de Aries, que están solos y solas, que les llega semana entrante y en esta próxima etapa a Aries, en el amor, solos y solas, tanto solteros como divorciados, separados, en el amor, Aries, solos y solas, que les llega. Energías, persona con energías de cáncer, piscis, escorpio, ascendente, que te ayudará a salir de esta etapa de caos, en el amor, de esa etapa de apatía, de esa etapa difícil que venís pasando, algunos de mis Aries, nueve de oros para este primer grupo, y la rueda de la fortuna, arcano 10, te dicen que en el momento presente, porque la tenemos en la posición central, que es el presente, presente y actual, llega una persona que viene para cambiar tu vida, viene dando un giro a tu vida sentimental, que no te lo vas ni a creer. segundo grupo, contrariedades por las que habéis pasado, aquí la persona puede ser de cualquier signo, puede ser tierra, como puede ser de cualquier signo, separación, divorcio, documentos, nos dice el rey de espadas, por una situación por la que habéis pasado y todavía puede que siga estando latente esta situación en el momento presente, en otros casos, te vas a dirigir a un letrado o a la ley directamente para no pedir esa separación. arcano 15, llega una persona fuertemente con muchas energías de capricornio o ascendente, generando la estabilidad, tercer y último grupo, el colgado, persona que tú te has sacrificado muchísimo, has puesto todo de tu parte, pero no te ha servido de nada. en el momento presente y actual tienes el as de copas, te llega esa abundancia en el amor que tanto te mereces. Llega una persona arcano 13 con muchas energías de escorpio, ascendente en escorpio, que viene dando a tu vida una transformación maravillosa, es una persona muy pasional, una persona que te viene entregando muchísimo amor. Repito, puede ser escorpio o su ascendente en escorpio, aunque pueda tener otro signo. porque aquí en el pasado arcano 0 habéis estado con alguien permitirme con todos mis respetos muy inmaduro o inmadura. Aquí nos dice también el loco el arcano 0 que aquí en comienzo de manera rápida e inmediata con esta persona de energías de escorpio que te viene entregando este as de copas. Ese comienzo será rápido porque va a haber ahí un enamoramiento mutuo, va a haber un enganche, va a haber una chispa muy pero que muy fuerte. Bueno, vamos ahora con el amor de exparejas si se van a estar comunicando con Aries, exparejas de Aries, amores del pasado. si habrá comunicación para Aries de parte de alguna espareja que hay alguien que sigue Aries sintiendo amor por ti y lo vais a estar celebrando juntos. Dos de copas el mundo esta persona te amó y te sigue amando y siete de oros viene entregándote felicidad esa total plenitud porque te sigue amando lleváis mucho tiempo este segundo grupo a la espera pero esta persona viaja se traslada del lugar donde está ya está en otra ciudad o en otro país viaja para quedarse contigo te dejo por otra persona a este tercer grupo pero ahora momento presente y actual te viene entregando esas nueve copas esa persona se decide por ti rompe con el pasado tres de copas con el éxito coronado para ambos probablemente no haya ni comunicación me dice el caballero de espadas que viene de manera repentina sorpresiva por tu parte muy repentino ya sin comunicación previaria ya pasamos a esos numeritos de la suerte para luego después sacarte las iniciales de tu persona o personas de interés para Aries bueno cayeron justo las que nos faltaban Aries paso a daros ese número completo de décimo de lotería para quienes estéis en países que lo podáis adquirir es el número 11195 terminaciones terminaciones de dos cifras que te darán buenísima suerte van a ser el número 21 también el número 12 el número 13 y el número 17 estaréis vibrando muy muy alto con el 11 11 y con el 5 5 5 bueno mis amores paso ya a facilitaros esas letritas vamos a mezclar bien el saquito Aries para pasarte esas tres iniciales de nombre o apellido de tu persona o personas de interés en el amor o en cualquier otro ámbito de tu vida la L Y y la X L Y y X bueno Aries mis amores ahora ya sí que llegamos al final de vuestro vídeo gracias de nuevo por vuestro cariño like y visualizaciones si os ha gustado el vídeo yo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba y a que lo compartáis y de nuevo recordaros que activéis esa campanita en todos los vídeos para que así recibáis todos no os perdáis absolutamente nada cada vez que yo suba contenido a este vuestro canal animaros a que os suscribáis quienes quienes no lo estéis daros las gracias también por supuesto a todos mis antiguos suscriptores y desearos una semana Aries super super maravillosa os envío un enorme abrazo de luz besitos bendiciones chao